Bueno, en Alcolímetro seguimos trabajando, tenemos bastante trabajo en el sentido de estar llevando a cabo los mismos. Hay días que tenemos ya hasta 14 detenciones por el estado de ebriedad en un fin de semana, solo un turno. ¿Y cómo viene la feria? Pues tendremos que estar muy alertas, muy activos, con los tres Alcolímetros que pretendemos instalar, los dos fijos y uno que será itinerante prácticamente y bueno, pues será la primer feria a raíz del decreto que se dio con relación al cambio del punto 40 al punto 25 en vehículos y que también afecta al transporte público, que no deberán de traer nada de temas de alcohol y el caso de las motocicletas que también se va al punto 1. Entonces son situaciones que tenemos que estar atendiendo con oportunidad y que bueno, pues esto derivará estar muy activos y más alertas en ese esquema del Alcolímetro. Bueno, pero si algo hay en la feria son borrachos. Pues sí, ya lo estaremos trabajando, lo que hemos dicho siempre dentro del perímetro, tendremos que ser prudentes, pero fuera del perímetro pues estaremos muy vigilantes de ese esquema. invitar a la gente que si viene a divertirse a la feria, que traigan a alguien, que los acompañe, que no tenga alguna ingesta de alcohol para que en su caso puedan retornar sin mayor contratiempo.